Solo hay un 5 copas, el primero fue Antonio Carvajal, el primer ser humano en jugar 5 copas del mundo y ese hecho lo cumplió el 19 de julio de 1966, nada menos que en el mítico estadio de Wembley en el mundial de Inglaterra, ese día la Tota se volvió el 5 copas. En esa copa del mundo, el equipo dirigido por Nacho Trelles estaba formado en su mayoría por jugadores del equipo Guadalajara, del llamado campeonísimo, y en la portería ya no estaba Antonio Carvajal como lo había estado en los pasados 4 mundiales, Nacho Trelles había preferido al portero de moda, a Ignacio, el cuate calderón del club Guadalajara.